Empezando con algo muy hermoso y positivo, se trata, fíjense, de esta linda obra que hizo el actor William Levy. Resulta que durante las grabaciones de la serie de Telemundo Café con Aroma de Mujer, en Colombia, él convivió con varias trabajadoras de la limpieza que le contaron que nunca habían estado en la playa. Así que el actor decidió sorprenderlas y pagarle a dos de ellas un viaje a la playa con sus familias. Muy bonito, momentos que ellas publicaron en sus redes sociales, felices y agradecidas. Así que señores, que Dios le dé más y qué hermoso ver que la fama y el dinero se usa de manera bien positiva, ¿verdad Antonio? Qué precioso gesto.